¡Suscríbete al canal! 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 Es un fallo grande, gordo, por nuestra parte Porque no hemos sido serios Y al final, pues, es culpa nuestra que esto esté así Pero bueno, de los errores se aprende Tenemos que aprender a Tener algo día sí, día también Y grabarlo, aunque un día sea más Recioso, otro día sea más aburrido, porque Es lo que hay, y ya está No hay más, o sea, no hay más Vale, a ver si este hombre aquí no me la lía Y puedo intentar así hacerle un PvP Aquí dentro, a ver, compañero, vale, el tío está por aquí Aquí tenemos, sí, 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 aquí tenemos huevo Vale, vale, vamos a por él, vamos a por él El tío va a venir, creo, no lo sé ¿Qué pasa, compi? Vale, a ver, cuidado, eh Este tío de aquí, viene aquí toche de taco, chaval Es tu jazán, a tu casa, jazán Vale, creo que aquel va a venir, cuidado, eh ¡Que no va a paunear! ¡No, no, no! Que no le puedo pegar Vale, vale, es verdad, que no le puedo pegar Vale, creo que a este tío ahora lo tengo que matar, ahí está Vale, perfecto Vale, ya está, esto es un GG ¡Ah, tiene obsidiana, maldito troll! ¡Maldito troll tiene obsidiana, tío! ¿Qué me estás contando? O sea, what the fuck Tiene maldita obsidiana, tío Venga, tú, pesado, madre mía, el jazán Este, tío, tío, ¿cómo es que tienes Obsidiana, tú? O sea, what the fuck Venga, muérete ya Vamos a ver si por detrás no tiene obsidiana, creo que no, eh Sí, sí, tiene obsidiana por todos lados, tío Pero, madre mía, tú, qué plasta, que te mueras ya, jazán Tío, que es que no lo puedo pegar Vale Vale, ahí está, perfecto, ahora sí, ya me puedo cubrir Vale, perfecto, a ver, aquí arriba tiene obsidiana También tiene obsidiana O sea, ¿qué me estás comentando, compañero? O sea ¿Cómo es que este tío lo tiene todo? O sea, lo tiene maldita mente todo Venga, tú, venga, tú, a tu casa, que te mueras ya, pesado Vale, a ver, eh... Las cuestiones, ahora tengo que intentar matar a este hombre ¿Qué haces ahí? ¿Y este hombre qué hace tú, tryhard? ¿What? ¿Que no lo puedo matar? Ahí está, vale, ahí está, perfecto, a tu casa Vale, ahí está, vamos a por él, eh Vamos a por el tío este que acabo de reventar Que ha venido, yo qué sé, a hacerme la del tryhard, tío Vale, compañero, uh... Vale, vale, vamos a romper el huevo, eh... Ahora, por listo, te rompo el huevo Venga, pringado ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Cómo empuja? What the fuck Empuja un montón, tío ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, tú! O sea, ¿cómo empuja este tío, chaval? O sea, madre mía, tío Menos mal, menos mal que podía poner bloques Que si no, chicos, se lía tacotísimo O sea, vaya tela, tío Vaya partida más random Vale, a ver Ahora, lo que voy a hacer es pillar los diamantes que hay aquí Me voy a ir a lo que viene siendo la isla del tío delante Voy a sacarme un pico de diamante Y voy a matar al maldito Hassan, tío Que es que es Hassan, tío Me cago en Hassan, tío O sea, maldito Hassan Que vato chetado, tío Y es imposible ahí matarle con el huevo recubierto de siana Pero mira, compañero Ahora me hago aquí el pico este, chaval ¡Y ya está! Se acabó, se acabó tu historia en esta partida Mira, voy a cambiarme también las botas Porque es que, fijaros que las tengo Eh, las tengo en la mugre A ver, eh, quiero las botas Botas, 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 botas Ahí están, perfecta las botas Vale, perfecto Me las cambio por aquí Y compañero No, espérate Antes que nada Antes que nada Y primero que todo Vamos a sacar aquí manzanas de oro Porque es que no No me fío ya del Hassan este, eh Hassan, no me fío de ti, compañero Vale, el tío se ha pirado a la otra isla, parece ¿O no? O es que el tío me la quiere liar ¿Está ahí Hassan? No, Hassan está aquí Hassan, Hassan Adiós, Hassan Vale, perfecto Hemos matado al señor Y ahora vamos a ir a su isla Y ahora sí Que le voy a romper el huevo Vamos, como más Sí que me llamo, chaval Vale, compañero ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Venga Que sí, venga Vale, ahí está Gracias, Kruk Vale, 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 vale Ahora me meto por aquí Vamos Ahí Vale, cuidado Voy a intentar A ver, ¿puedo taparme por aquí? Sí Puedo taparme Venga, venga, venga Vamos así Vamos así Vamos así Vamos así El tío se ha desconectado Se ha desconectado ¡Qué loser, tío! O sea, ¿en serio te has desconectado, primo? O sea, después de todo lo que he hecho para matarte ¿Te has desconectado? O sea, vaya tela, chaval O sea, vaya loser O sea, estás ahí dos minutos sin hacer nada Intentando matar Y luego cuando por fin te voy a derrotar Y voy a acabar contigo Ah, aquí no hay huevo Y voy a acabar contigo O sea, vas y te desconectas Vaya Vaya tela la gente en el eggware, chaval O sea, señor Has quedado ahí retratado Y todo el mundo se va a reír de ti ahora Pues listo Vale, a ver Bueno, tengo diamantes Como para hacerme ahora las botas Pero quiero ver ¿Dónde están las dos personas que faltan? O sea, yo soy el negro, ¿vale? Faltaría el amarillo Y el verde Entonces, a ver Ese es el verde clarito Es el que acabamos de matar antes Pero tenemos que ir a por el verde oscuro Que tiene que estar por esta zona sí o sí Y el amarillo, tío ¿Dónde está el amarillo, chaval? O sea, el amarillo El amarillo Será ese de ahí Sí, ese es el amarillo Y el verde será ese de allá Vale, a ver La cuestión es ¿Alguno tiene arco, tío? Porque es que como me tiren ahora, tío Se acabó, ¿eh? O sea Vale, ahí está el otro Va full iron Lo habéis visto El señor de la isla amarilla Va full iron Así que ese hombre Va a ser la gran chetada Pero nos queda por ver Cómo va el señor verde Que está también en su isla Y que seguramente Irá también full hierro Vamos a ver Compañero Vale, aquí está Aquí está ¡Copi! ¡Woo! Hola Hostia, me ha todo chetado Vale, vale ¡Uuuu! ¡Bam! Vale, vale Vamos a ver aquí con cuidad Ahí está, perfecto Vale, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, rompe los huevos Rompe los huevos Ahí está, sin huevete ¿Qué pasa, compi? Sí Venga, a tu casa Vuela, vuela, amigo Sí, sí, mira Mira, mira, mira ¿Qué pasa, compi? Sí, sí, mira, mira Toma un toque más y te Te mato, maldito troll Me quería hacer la de la Caída esta de Romeo y Julieta ¿Sabes? Vaya tela, chaval Bueno, solo nos queda Una persona El señor Steve Que está allá A lo lejos Y... ¿Qué deciros, chicos? Ese hombre Va a ser el chetado De la partida Va full iron ¿Vale? Mmm... La cuestión es que Yo no voy full iron Y no tengo espada diamante Y solamente él la tenga Pero no nos queda otra cosa Que intentar ir a matarle De alguna forma Y romperle el huevo Que va a ser lo más complicado Porque no tiene bloques Puestos por ninguna parte Y vamos a tener que taparnos ¿Vale? Para que el tío no nos moleste Como viene siendo habitual Todas las veces Que vamos a intentar Matar a alguien ¿Vale? Aquí está el tío Aquí está el tío ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! Le rompo el huevo Le rompo el huevo Le rompo el huevo Le rompo el huevo Vale, vale, corre, corre Corre más así Corre más así Corre más así Corre más así Ahí está viniendo Ahí está viniendo Ahí está viniendo No, tiene más osillanas Tiene más osillanas Cuidado Vale, vale Vale Vamos Vamos Ahí está GG 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 No me pegue No me pegue No me pegue, maldito No WTF Tiene un pico ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Que no lo puedo pegar No Me mata Me mata Me mata Pero ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, chaval? O sea, ¿qué me estás contando? El tío apareció con un pico de oro Y revienta O sea, ¿qué, qué, qué me estás comentando, tío? O sea, increíble cuanto menos, chicos O sea, increíble WTF O sea ¿Qué me estás contando, tío? O sea, hola, hola, hola O sea, no me lo maldito creo Vale, a ver Ya sé lo que voy a hacer, ¿eh? Ya sé lo que voy a maldito hacer Voy a chetarme aquí Con todo el oro este que he pillado Me voy a hacer la armadura de cota de mallas Voy a ir a reventar a ese hombre otra vez Voy a pillar los diamantes Y me voy a pirar a su isla O sea, que de hecho está aquí enfrente Vale Encito 10 diamantes solo, ¿eh? 10 diamantes y soy feliz 10 diamantes y soy feliz 10 diamantes y soy feliz ¡Dame otro diamante, tío! ¡Otro! Vale, ahí está, gracias Vale, me voy a esta isla ya Pero ya, o sea Pero ya, ya, chaval Vale, a ver Primero ¿Qué vamos a sacarnos aquí? Vamos a sacarnos el pico de diamante, ¿vale? O sea, atentos a la estrategia final Pico de diamante Vale, perfecto Todo esto aquí va a ser bloques y comida Vamos a sacarnos, a ver Primero, antes que nada, ¿vale? La espada de hierro Vale, perfecto Y ahora toda la armadura de cota de mallas Porque no nos queda otra Pero vamos a ir muy chetados, chicos, ¿eh? Pero muy, muy, muy chetados Vale, vamos a ver, ¿eh? El tío va a venir No sé a qué Totalized Hard A intentar matarme Pero lo que él no sabe, compi Es que yo voy full cota Y tú vas full caca Vale, vamos a por él, ¿eh? El tío se pira El tío se pira ¿A dónde se va? ¿A dónde se va este hombre? No, vamos a por él, ¿eh? O sea, el tío se ha pirado Creo que ha abandonado su huevo Ha dicho, mira, vale verga la vida Mi huevo me lo ha roto Así que mira, vamos a ir Y vamos a matarle Porque no nos queda otra O sea, tengo que romperle el maldito huevo De una vez por todas Pues mira, tanto rollo para hacerme el pico Para nada Vale, vamos a ir a por él, ¿eh? O sea, tal cual Let it go Vale, voy mucho más chetado de él En cuanto a armadura Eh... Ahora voy a venir aquí Voy a pillar los otros diamantes Por si el tío se mete en mi isla o algo Seguramente me ha ido a romper el huevo Las cosas como son Pero si no, pues ya iremos a por él Compañero, ¿dónde estás? Vale, a ver Mi isla era la negra La negra es esa de ahí Míralo, ahí está ¿Qué pasa, copi? ¿Qué pasa? Mira, mira El tío me quiere venir a trolear o algo, ¿sabes? Venga tú Venga tú Venga tú Sí, sí Vente, vente Vente, vente Vale, pues ya está ¡Uh! Mami, vaya Vaya Picasso me ha metido, chaval O sea Vaya maldito Picasso me ha metido ¡No! Vale, el tío quiere venir o... ¿Qué hace con su vida? Vale, a tu casa Vale, con cuidado Vale, ahí está Ya está Ya está, es un GG ¡Vamos! Ahí está A tu casa ¡Tatatata! Madre mía, chaval Vaya partida O sea, ¿cuántas veces he muerto? 4 o 5 Da igual Pero bueno La partida ha sido muy buena, chicos Me gustaría que dejarais un linkcito Para apoyar al canal y también Para apoyar a este vídeo Que la verdad que ha estado muy guay Nos vemos en el siguiente vídeo Y un saludito a todos Hasta luego, hermanitos ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Gracias!